Nuevamente un hecho de violencia acá en Santiago, porque esta tarde fue asesinado un comerciante del presa de Bebío en la comuna de Santiago. Los sospechosos que huyeron después del crimen habrían disparado al menos cuatro veces en contra de este locatario. Estamos ya con Rodrigo Pérez, quien tiene más detalles. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A esta hora Carabineros está trabajando para encontrar a los dos presuntos responsables de este ataque que dejó a este comerciante colombiano de 39 años asesinado. Ustedes están observando justo en la cámara de seguridad que muestra el momento exacto cuando estos dos responsables ingresaron hasta este galpón que está ubicado en Placer con San Francisco, aquí en el presa de Bebío. Fueron hasta el sector del galpón número 16. Ahí se originó una discusión, una rina que después escaló de tono y al final cuatro impactos de bala dieron a este comerciante colombiano, quien después perdió la vida de manera prácticamente instantánea en el lugar, a pesar que fue asistido por algunas personas. Estos después, asaltantes escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento no se sabe nada sobre la ubicación de ellos. Y es por eso que Carabineros sigue trabajando para dar con la ubicación de estas personas. Hablamos con la policía, ellos nos entregaron también algunos antecedentes en torno a este crimen. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. Una persona de nacionalidad colombiana resultó fallecida. Esta persona fue agredida preliminarmente por dos personas. A raíz de ello, el Ministerio Público dispuso diligencia de investigación a cargo del personal especializado de OS9 y del abogado de nuestra institución. Se espera que las diligencias de investigación lleven o tarden aproximadamente dos horas. Bueno, esto se registra en el interior del local comercial, del barrio comercial de Franklin. Efectivamente hay diferentes testigos del hecho y se encuentran siendo espadronados por personal especializado. Un hecho bastante complejo porque ustedes recordarán, en marzo, hace muy pocas semanas atrás, ocurrió también un crimen en el Persa Bío Bío, donde una persona fue asesinada y también hubo una persona detenida en aquella entonces. Pues bien, ahora la investigación continúa para encontrar a estas dos personas que mataron a este comerciante durante estas últimas horas. Bien, Rodrigo, estaremos contigo en cualquier momento si es que hay novedades. Buenas noches.